Sí, ingresaron 5 pacientes en horas de la mañana, aproximadamente a las 6 de la mañana, de los cuales 2 pacientes se encuentran en terapia intensiva, que tienen 3 y 6 años con traumatismo de cráneo grave, por definición de los síntomas y los signos que presentaban, por lo cual se le realizó un tratamiento, o se está realizando un tratamiento de descompresión, de monitoreo, de presión intracranial, de asistencia respiratoria mecánica, y al momento están compensados. Y 2 pacientes se encuentran en el piso de pediatría, en sala general, con traumatismo lumbar de tipo menor y traumatismo de hombro, pero teniendo la relevancia de lo que fue el accidente, merecen su internación porque a veces aparecen lesiones de tipo a futuro, en las próximas horas. ¿Hay estos chiquitos que están graves, están esperando que reaccionen a algún tipo de tratamiento? No, es un tratamiento, nosotros le llamamos hiper, y por ahí no tiene mucho sentido, le decía, para la gente en general, pero es un tratamiento más que intensivo, para que con drogas, catéteres y la asistencia respiratoria, se brinde el mejor bienestar al cerebro, que es lo que está sufriendo, y tener un mejor pronóstico, justamente. ¿Estos dos niños están aquí con su familia, sus parientes están en otro nosocomio? Hay un familiar del paciente que tiene, prácticamente lo estamos observando en la guardia y que no se va a internar, que es el padre de esta criatura, y a su vez el padre de un paciente de terapia. El resto de los chicos que están internados tienen, es un micro que venía, tengo entendido, de Pilar e iba a Santa Clara, tengo entendido algo así. El resto de los chicos tienen familiares en la ciudad. Por el momento, se estaba buscando el paradero confirmar la situación de aproximadamente 16 pasajeros, ¿algunos de ellos serían niños, espera la llegada de más casos aquí? No, más chicos en edad pediátrica, o sea, hasta 15 años, acá no nos avisaron. Pero se puede confirmar que los chiquitos que están en mayor gravedad no estarían emparentados. No, no son parientes, no. Uno de ellos es hermano de uno que está en control en guardia. ¿Y el otro tiene un familiar a cargo? En este momento lo que tienen todos son familiares que se acercaron al hospital porque son familiares de Mar del Plata. O sea que todos están acompañados por familiares. ¿Cómo continúa el tratamiento de esos niños? ¿Habrá que realizar algún tipo de intervención quirúrgica? Y esto es a futuro, y esto es muy dinámico. Así como ahora le digo que se le han colocado catéteres para monitoreo, la presión puede seguir perfectamente bien, se puede descontrolar, entonces son las próximas horas las que hay que esperar. Por eso en este momento están compensados. A futuro, y como en cualquier traumatismo de estas características, lo que hoy puede estar bien, llámenle órganos macizos abdominales, que no haya sangrado, puede producirse algún otro tipo de evento. ¿No es cierto? Entonces por eso hay que tener cuidado y es muy aventurado decir el pronóstico. El pronóstico viene días después para hablar de algo neurológico. ¿Los niños con cuadros menos complejos están conscientes de lo que pasó? ¿Están con acompañamiento psicológico por el trauma? Los familiares. ¿Los niños que están con cuadros menos complejos? Sí, sí, los que están en el piso, o sea que están lúcidos, tienen su acompañamiento psicológico y de los familiares fundamentalmente. ¿Qué edades tienen los niños? Los chicos tienen los de terapia intensiva 3 y 6, y los de la sala general 8 y 14, y el que esté en la guardia o en observación 2. color y la luz del arし, y el que esté en la guardia o en escalera 2. Gracias.